Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Buga también se sumó al paro nacional con una marcha que salió desde el Parque Fue Mayor y recorrió las principales vías del centro de la ciudad. Trabajadores, estudiantes de la Universidad del Valle, líderes ambientales, entre otros, participaron de esta manifestación que se cumplió simultáneamente en las principales ciudades de Colombia. Los señores Santos y Peñarosa, ¡abajo, abajo, abajo! La jornada de paro tuvo como principal motor la crisis social actual. El desempleo, el mercado, el monopolio, la privatización y el modelo económico actual fueron rechazados por quienes en la Ciudad Señora se integraron al paro nacional. La salud en Colombia realmente cada vez está más en situaciones de abandono, de probable y no están atendiendo muy bien a sus pacientes. Estamos en desacuerdo con el gobierno de Santos por el impuesto del IVA. Ya le subió IVA hasta el pan que come el ciudadano colombiano, hasta un cuaderno, un lápiz. Los impuestos del catastro, la venta de Isagen, de lo público, le estamos decidiendo al gobierno de Santos que la educación en Colombia tiene que ser de calidad pero hay que hacer inversión a todas las instituciones educativas, a las jornadas únicas y en Buga le exigimos al gobernante de turno que nos aclare muy bien qué son las ciudadelas educativas. El paro convocado en Buga también sirvió para hacerle peticiones al gobierno local. Estamos exigiendo que la administración municipal coayude a las problemáticas que hay dentro del municipio de Guadalajara de Buga, entre esos el conflicto laboral generado por la empresa Cristal Sass, filial del monopolio internacional Oven Silinois, que se le dé solución a este conflicto, que esta multinacional ha condenado a más de 37 compañeros al hambre y a la miseria por el solo hecho de haberse afiliado a un sindicato, pasando por encima del artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, Convenios Internacionales OIT. A esta marcha que inició en el Parque Fue Mayor y que recorrió las calles de la Ciudad Señora, también se unieron miembros de la Reserva de las Fuerzas Militares, del sector universitario y del SENA. Como estudiantes pedimos de que la universidad pública no pague la crisis. El gobierno de Juan Manuel Santos tiene en déficit a las universidades por 16 billones de pesos. Por eso es que la Universidad del Valle se debuga. No tiene laboratorios, no tenemos campus, no tenemos una educación de altísima calidad para el desarrollo de la región. Las universidades públicas del país están cayendo. La Universidad del Tolima en estos momentos acaba de cerrar sus puertas y no queremos que ese sea el futuro de la Universidad del Valle. Por eso le hacemos un llamado a toda la sociedad bugueña, a todos los colombianos a que respalden la defensa de la educación superior que estamos llevando a cabo los estudiantes a través de sus distintas organizaciones. Gente, a los estudiantes del SENA nos estamos viendo afectados por el recorte, por el recorte presupuestal que está haciendo el gobierno. Uno es la política de austeridad del gasto, en donde afecta las competencias, donde afecta las visitas técnicas que deben hacer los estudiantes, pues con esto está acabando prácticamente que los estudiantes puedan hacer sus prácticas a nivel departamental y nacional. Trabajadores inconformes con los tratados de libre comercio, la privatización de la salud, la explotación de los recursos mineros y ambientales y la corrupción en diferentes instituciones del Estado, fueron, entre otros, los temas de las arengas pronunciadas por los manifestantes. Esta marcha comienza en el camino al paro cívico. Con el objetivo de llegar al paro cívico nacional, este es paro preparatorio para llegar al paro cívico nacional como tal. El paro, luego de recorrer el centro de la Ciudad Señora, se concentró en el Parque José María Cabal, donde cada uno de los manifestantes dio a conocer el porqué de su intervención en esta marcha nacional. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.